Hola causas, muy buenos días, solamente para informarles así de muy rápido que la batalla de la comunidad ya está abierta, ya está abierta, ya puedes registrarte y participar en un mapa, el cual te dejo ahí el código en pantalla y ya vas a poder entrarle y con 50 kills te van a dar gratis una mochila dada. Ahora, quiero hacer hincapié en lo gratis porque mira, es un tema que ya me cala desde hace rato, nada es gratis cabrón, nada es gratis, debes de aprender una cosa, cuando alguien te dice algo es gratis y es muy bueno, eso significa que el pago eres tú, tu tiempo, eres tú el que está pagando. En este momento todo se va por números, que si Fortnite tiene estos números, que si Valorant tiene estos números, a uno mismo como streamer le dicen que números tienes, ha habido gente que me dice, oye wey tienes 20 aquí en directo, la verdad es que esos no son buenos números, no son muchos, pues todo es relativo wey, todo es muy relativo porque igual dices, aquí en directo no es mucho, pero en un callejón a solas wey, pues a ver cabrón, si no son muchos, todo es relativo muchachos, no se vayan con la finta, la recompensa no es gratis, necesitas meterle tu tiempo, yo sé que si tienes todo el día y nada más te estás haciendo wey en el sillón, pues sí, es gratis supuestamente, pero no, la realidad no, es tiempo, hay que invertirle tiempo y si quieres la mochila, hay que invertirle tu tiempo a conseguir esa mochila, nos vemos en directo, bye bye.